La justicia interpretó que las cosas que hizo la comisión estuvieron mal hechas y hubo un prejuzgamiento apresurado y eso hizo que la corte decidiera tan rápido. La justicia ya está hablando del tema de fondo, porque para que seis jueces unánimemente digan, Pera vuelve y en un tiempo récord, el secretario mismo me comentaba a mí, me dijo que si lo buscamos no hay muchos antecedentes, son muy poquitos en la provincia de Buenos Aires. Normalmente, dice, tres, cuatro meses siempre se toman y en este caso tuvieron mucho en cuenta, lo prestaron, la verdad que los jueces trabajaron de inmediato y lo resolvieron muy rápido, me sorprendieron a mí, yo también no estaba en Bahía justamente cuando llegó la notificación del abogado que la resolución había sido firmada y que tenía que reingresar el mismo día, el mismo viernes, creo que no sé qué día era de agosto, tenía que volver al consejo. De cualquier manera, a ver, vuelvo a repetirle, o sea, hay una frase que me dijo el secretario cuando le dije que no dejaba llamarme la atención, que me dijo, bueno, dice, en realidad ya vos no haces lo que te dice la corte, vos haces, dice ahora, o vos no estás actuando por lo que te dice la corte. Ahora lo que la corte está haciendo es actuando para ver lo que hicieron ellos. ¿Qué sensación queda, la última pregunta, qué sensación queda con sus pares, con aquellos que, bueno, de alguna manera gestionaron esto? Hay que seguir aquí sentado ahora. Acá hay cosas... No, bueno, pero lo que pasa es que por ahí hay gente que pensó que tirar un concejal por la ventana era democrático y en realidad yo creo que no más equivocado que eso. Otra equivocación grave fue la del tema de tener el recinto cerrado, creo que plena democracia otra equivocación grave y creo que en esto, por más que lo estime, Andolés y Burgo tuvo mucho que ver porque era el presidente del consejo y podía haber evitado eso. Cuando vienen los tragos amargos uno se acostumbra y en realidad no soy ni rencoroso, no soy un tipo resentido, no veo por qué no me tendré que hablar mañana con ellos. Son pares que pensaron diferente en ese momento, que hicieron las cosas diferentes y que, bueno, que tendrán que rendir cuenta el día de mañana si se la hicieron mal de todo y esto termina totalmente caído. Entonces, bueno, tendrán que rendir otra clase de cuenta que, bueno, seguramente los abogados me dirán cómo seguir. Pero en lo particular, les digo sincero, para mí es un tema terminado y yo acá vengo a trabajar, no a ser amigos, así que seguiré trabajando y saludando como corresponde y nada más que eso.